Cada uno le traía un obsequio especial, oro, que significa caridad, incienso, que significa oración, y mirra, que significa mortificación. En aquella región, habían pastores que pasaban la noche al aire libre y cuidaban sus rebaños por turnos. El ángel del Señor se les apareció y les dijo que no temiera, pues traía una buena noticia y una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, y lo encontrarán en un pesebre, y en ella encontrarán también a un niño envuelto en pañales y acostado al lado del heno entre la mula y el buey. Gloria a Dios, en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, de buena voluntad. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, les extiendo un pequeño mensaje antes de sentarme. Les agradezco por permitirnos a mí, a mi esposo, compartir con ustedes este contenido del acto de la espiritualidad del nacimiento del niño. En estos días, cuando el niño nace, se nos acerca como una fuente llena de promesas y de nuevas esperanzas para todos y cada uno de nosotros. Este mes es tiempo de reflexión. Vivamos juntos a nuestros familiares y seres queridos, con todos los que podamos, y hasta los que no conocemos, la Navidad es tiempo de compartir, de estrechar lazos de amistad y de generosidad, y llenándonos de mucho cariño y de buenos deseos para con todos nuestros semejantes. En esta época de fiesta, permitámonos que se manifiesten nuestros valores y principios de buenas intenciones. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, hemos aquí, en la Quinta San Marino, un año más representado el pesebre viviente. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado de este pequeño acto de amor hacia el Hijo de Dios. Y esperando también, junto a mi esposo, que en cada uno de sus hogares también, ustedes sientan eso de estar junto a sus hijos. A veces no es el regalo, ni el mejor pavo, ni el mejor pollo. Lo importante es que tengamos papá, mamá y nuestros hijos a los lados, y nuestros nietos los que tenemos la oportunidad de tenerlo. Pajarito verde, color de limón, pajarito verde, color de limón, pajarito verde, color de limón, ya llegó el viñito de mi corazón. Pajarito verde, color de limón, pajarito verde, color de limón, pajarito verde, color de limón, ya llegó el viñito de mi corazón. El color del niño nadie lo tendrá, el color del niño nadie lo tendrá, el rosadito y un brillito da, el rosadito y un brillito da. Están aquí presentes en la Quinta San Marino, Casa de la Familia Cadena Rivera. En este día estamos celebrando el Pesebre Viviente con todos nuestros amigos, comadres y compadres y vecinos. Esto del Pesebre Viviente nace a raíz de una iniciativa desde Guayaquil, desde mis padres y también los padres y abuelos de mi esposo en Quito. Entonces desde ahí traemos esta tradición aquí en la cual ya vamos realizando nueve años, esperando pues que a todas las personas a quienes se les han invitado les haya gustado y siempre esperando con la gracia de Dios volverlos a recibir en el próximo año. ¿De qué manera ustedes se organizan para escoger a los personajes y luego para realizar la participación? Bueno, los personajes, esas como van llegando, vienen mis aijados, vienen mis amigos, vienen mis vecinos y yo al que va llegando le voy pidiendo de favor que participe con, siendo un, o sea que represente a alguien del Pesebre. Todos estos atuendos, usted ya los tiene y usted se los da a ellos. Sí, yo los atuendo, los tengo yo y yo los visto cuando ellos ya vienen. El guión que también ustedes realizan, que usted nombraba un inicio, ¿usted mismo lo realiza o cómo hace? Bueno, el guión sí lo hemos nosotros mismos realizado poco a poco. Yo soy una persona que desde muy tierna edad fui catequista y he seguido con mi padre y mi madre pues siendo de la religión católica y por eso yo soy devota de mi divino niño Jesús y de la Virgen del Cisne. En que realizamos también aquí en agosto el velorio de la Virgen del Cisne y en octubre el divino niño Jesús. ¿Cuánto tiempo ya lleva la familia Cadena Rivera haciendo esta tradición? Bueno, muy buenas noches, un agradecimiento especial a ustedes por la entrevista, a las personas que acudieron el día de hoy, así mismo el día de ayer que estuvieron presentes, las personas que organizamos una entrega de un presente y una funda de caramelo a los niños del sector, hoy día con el Pesebre viviente. Normalmente aquí tengo ya, tenemos esta propiedad 19 años, de los 19 años a partir de, son 9 años que llevamos cada año afuera de los dos años que hemos tenido los problemas de pandemia y que no se ha podido realizar. Justamente en este año un poquito ha habido de, y han acudido las personas, gracias a Dios, sin ningún inconveniente, todos estamos con las medidas de bioseguridad, con todos vacunados, con la segunda dosis. ¿Ustedes realizan, se reúnen también con estas mismas personas para hacer la novena? Ya, lo que respecta a la novena lo hicimos con las personas que voluntariamente aceptaron, vinieron, y también un agradecimiento a las personas que lograron venir con los diferentes medios. El próximo año seguirán con esta tradición. Si Dios, si Dios lo permite, de aquí hasta cuando estemos con los pies hacia adelante. Un mensaje para quienes nos ven, un mensaje de Navidad. Bueno, deseo para todas las familias de aquí, del Cantón El Carmen, que tengan una feliz Navidad, una noche buena, reunidos con toda su familia, sus hijos, nietos, los que tienen, y que pasen bonito, que es lo más importante, reunirnos en familia. ¿Y usted un mensaje? El mensaje para todas las personas, especialmente de nuestro sector, de aquí, del Cantón El Carmen, una feliz Navidad, y que el niño Dios nos acompañe para lograr los objetivos fuera de, con los problemas que estamos viviendo. Y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias.